Estoy con amigos, ya habíamos trabajado con muchos de ellos, tanto aquí como cuando ellos habían venido a Barcelona y me estáis tratando fantástico, me estoy sintiendo no como en mi casa, mejor. Mejor, bueno, pero que si sea. Me imagino que le han hecho probar maní porque está en la capita nacional el maní. Sí, a ver, vas a cualquier sitio y piensas una cosa, ¿quiere maní? Sí, ¿maní? Un poquito de maní, un poquito de maní, sí. Sí, ahora mi duda es porque los de General de Eza dicen que el suyo es mejor y vosotros decís que el vuestro maní es el mejor. Por supuesto que el de Hernando siempre. Ah, seguro, seguro. No, a mí me gusta mucho más el de aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, Rafael, cuéntenos qué lo ha traído hasta acá, hasta Hernando, cómo va a ser esa gira. Mira, estoy impartiendo, soy director de coro desde hace muchos años ya y estoy impartiendo un taller un poco diferente del tipo de música que hacen los coros de aquí. Con mi amigo Ariel Rodríguez hemos ya trabajado juntamente algunas cosas, ¿no? Entonces, yo he planteado este taller un poco diferente de lo que es habitual. Le hemos llamado Pintando Música. Le hemos llamado Pintando Música porque la música posiblemente sea el arte que más relaciones puede tener con otras artes. Por ejemplo, con la literatura, con la poesía, con la danza, evidentemente. En el cine, todo teatro, es muy fácil relacionar la música con otras artes. Pero con la música parece un poco más difícil, como mínimo, de relacionarlo de una forma directa, ¿no? Y entonces lo que estamos intentando con este taller es hacer este punto de relación. Es decir, no vamos a cantar y a partir de ahí, pues, a darle forma a la canción, sino que vamos a imaginarnos una pintura, un cuadro, vamos a poner la situación. Y a partir de ahí, cantar con nuestras voces, pintar ese cuadro, por decirlo de alguna forma. Bien, también lo has llevado para Generaldeza. Sí, sí, esto mismo lo hicimos en Generaldeza y en Adelia María. Previamente lo había hecho en Da Plata también y en Buenos Aires. Bien, bueno, ¿cuándo llegó a la Argentina y cuándo regresa a España? Bueno, pues mira, ahora ya, a nivel de trabajo, estoy en la última semana. Hace ya casi tres semanas que llegué y creo que el sábado ya acabamos el trabajo musical y después con mi gran amigo Ariel Rodríguez, un gran director que tenéis aquí. Y nos iremos a Calafate a pasar unos días que yo no conozco. Estoy muy contento. Bueno, qué lindo, qué linda visita. Conocer distinto lugar a Argentina. Se va a ir enamorado seguramente a Argentina, pero no es la primera vez que viene, ¿o sí? No, es la tercera vez. ¿Tercera? Es la tercera vez. En la primera, bueno, estamos en la escuela de música. Esto es normal, ¿verdad? Claro, como debe ser. Ahora comentaba así antes de la grabación que me parece lindísimo que en poblaciones que no sois muchos habitantes que tenga su propia escuela de música. Eso es fantástico. Ahí no es tan frecuente. En las ciudades a partir de, no sé, de 20.000, 30.000, 40.000 habitantes sí es fácil que tenga escuelas de músicas públicas, municipales, ¿no? Pero en unas ciudades más pequeñas es complicado. Bueno, eso, perdona, sí, es la tercera vez. En la primera vez estuve también, estuve en Adena María, bueno, en Buenos Aires, Adena María, Mendoza, después otra vez en Buenos Aires haciendo otro taller. Y era allí. La segunda vez vine más de vacaciones, aunque hice alguna cosita, y conocí Iguazú, que me pareció una maravilla también. Y la sierra cordobesa y el... Calamuchita se llama, si no recuerdo mal. Y ahí el lago, el eso, me lo pasé fantástico, además con los amigos del coro que habían venido a Barcelona. Y fue maravilloso. Qué lindo. Bueno, ¿cuánto hace que se dedica al coro, a la música? Cuéntanos un poquito de su historia. Sí, mira, yo soy muy viejito ya, ya tengo 62 años, tengo. Y empecé a dirigir, empecé a estudiar música cuando tenía 7 años. Y empecé, mi primer coro fue cuando tenía 17. O sea, bueno, casi, si no existían los países, hace tantos años que ya casi no me acuerdo. Y precisamente de donde vengo yo, en Cataluña, que siempre ha habido una grandísima tradición coral, ¿no? De hecho, ahí es donde empieza el coro, tal como lo entendemos. Antes había el coro de la iglesia o el coro que cantaba óperas, pero el coro así, formado por personas no profesionales y que se juntan y que viven, eso tuvo una fuerza sobre 1850, un poquito más adelante, en Cataluña tuvo una fuerza bestial, o sea, increíble, ¿no? Y de ahí pasa también a España y de España pasa después a Sudamérica un poco. Por eso digo, casi el coro como conocemos, nace ahí en Cataluña. Bueno, y en Alemania también y un poquito en Francia. Y es una tierra, ahí sí, en un pueblo de, en todos los pueblos, aunque sean pueblos de 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, ahí sí que vas a encontrar seguramente un coro. A lo mejor no es la escuela de música, pero un coro seguro. ¿Cuál es la principal diferencia que ha encontrado, porque algo manifestó al principio de la nota, de lo que es el coro de España con el coro de Argentina, ¿no? Que, por ahí, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué quiere incorporar cuando regrese a España, de lo que ha visto acá en Argentina? Aquí hay una cosa que muchas veces no se valora. Aquí hay muchos coros que trabajan la música popular argentina o de otros sitios de Sudamérica, y ahí, a veces, eso se ve un poco como si fuera de segunda clase, ¿no? Una cosa, estoy evidentemente en desacuerdo. Yo siempre he defendido la música popular, aunque yo sea de formación clásica, y siempre he defendido que la música popular es absolutamente tan válida como puede ser la música mal llamada clásica. De hecho, cuando coros de aquí van hacia allí, yo les digo, sobre todo, no queráis, no hagáis música europea. Lo que tenéis que hacer es, precisamente, es música de allí. Y cuando hacen eso, siempre triunfan. ¿Verdad? O sea, después gusta, pero allí, a veces, a mí, que he dado una parte importante de mi carrera como músico, defendiendo la música popular, a veces algunos directores que se creen, no sé, en alguna cosa que no acabo de entender, a veces te miran un poco así y dicen, bueno, este hace así, música. Cuando yo también soy de formación clásica y he dirigido también orquesta y cosas, o sea, que no importa. Pero bueno, pero esa es la gran diferencia, que aquí está muy asumido esto. Ojo, digo aquí, en Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos coros que son, que hacen música europea, música clásica, que hacen Mozart, Bach, Vivaldi, lo cual está muy bien. No, no digo que eso esté mal, evidentemente. Pero les cuesta hacer música argentina. ¿Por qué? Yo digo, no tiene ningún sentido. Bueno, después de haberlo escuchado todo lo que nos ha contado, en concreto, ¿qué es lo que le genera dedicárselo a música? Desde que comenzó, me imagino que ha ido cambiando sus expectativas también, respecto a los coros, a cada trabajo que ha hecho. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se lleva de la música? Mira, sobre todo lo que es la música coral, mi primera formación es de piano, bueno, la clásica, armonía, piano, y empiezo a trabajar la música coral. Y cuando empiezo con la música coral, lo otro parece como si perdiera mucha importancia. Si me permites, te voy a explicar una cosa. Cuando los coros de Ariel hicieron un grupo para venir al Festival Internacional de Canto Coral de Barcelona, entonces, en un pueblo chiquitito de 3.000 habitantes, que se llama La Palma de Servalló, que yo estoy con el coro de allí también, les propuse, pues mira, viene un coro de Argentina, que yo conozco también el coro y conozco a gente de allí, y el director es amigo mío, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque ellos que vengan, en vez de venir directamente al Festival, puedan venir dos, tres, cuatro días antes, y están unos días con nosotros, pero conviviendo con nosotros, no los enviamos a un hotel, sino que en la casa de uno, está uno, en otro, otro, quien pueda dos, dos, tres, y así. ¿Qué pasó? Realmente estuvieron tres días la gente de los coros, un poquito más, porque después con la Semana Internacional también se iban viviendo. Se creó un lazo de amistad que es increíble, o sea, eso si no recuerdo mal, no sé si creo que fue en el año 17 o 18, y siguen todavía, se siguen en contacto, siguen hablando, se llaman por teléfono, a ver cuándo venís para aquí, a ver cuándo eres, o sea, el canto coral tiene esa cosa que es mágica, porque al final no deja de ser un instrumento más, como puede ser una guitarra, ahí tenemos algunas, o un piano, lo que sea, pero claro, formado por el instrumento es la misma persona, ¿no? Y eso es difícil, incluso en otros tipos de música y demás, que se creen esos lazos de comunicación, ¿no? Yo tengo la suerte, gracias al canto coral, de que conozco y tengo amigos, no diría en todo el mundo, pero sí, en muchos, sí, por Europa, es difícil que digas algún país, que no digas, ay, ya tengo ahí, bueno, eso, algunos más amigos, otros menos, pero que sé que si ellos vienen a casa van a estar en mi casa y yo estaré en casa de ellos, y aquí en Sudamérica, evidentemente, aquí en Argentina sobre todo, pero también en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, que cosas he hecho ahí, he asistido a festivales y demás, y siempre, siempre te deja buenos amigos, de verdad. Bien, bueno, le vamos a decir que mire ahí a la cámara y que invite a la gente a que se llegue aquí en Hernando, al Centro Cultural, a ver estos ensayos, este taller de coro musical. Mira, lo que vamos a hacer aquí en Hernando es una cosa un poco especial, porque la gente cuando va a escuchar a un coro, quiere ir a un concierto, pero vamos a hacer una cosa que yo creo que es muy, muy interesante, es evidente que vamos a cantar, pero queremos mostrar con lo que vamos a hacer en el próximo acto, que por cierto, creo que es el sábado, ¿verdad? El próximo sábado lo que vamos a hacer es mostrar a la gente qué es un coro, cómo trabaja el coro, cómo partiendo de una cosa fría, que puede ser una partitura, que en definitiva eso no hace música, cómo podemos ir trabajando eso para convertir eso en una obra, una obra de arte, en una expresión, en una comunicación, y cómo nos puede emocionar a todos. Yo de verdad, yo os recomiendo que vengáis, claro, porque a mí me apasiona el tema, ¿no? Pero si no os gusta venir, y si no os gusta, cuando llevéis cinco minutos ya me voy. Nadie va a decir nada, es absolutamente voluntario, gratuito, pero creo que pedagógicamente es muy interesante. Y a lo mejor, en alguna cosa que he hecho similar, después gente que ha venido a ver se ha apuntado al coro del pueblo, o sea que a lo mejor alguien se apunta si viene. ¿Por qué no?